Estaba acostada con un yeso mientras veía a mi marido despedirse de manera muy cariñosa de su amante. Esa tarde, Michael me escribió pidiéndome el divorcio. Sin embargo, con mucha determinación decidí que no se lo daría. Amanda, ¿qué te sucedió? Le dije que después de leer su cruel mensaje, me había desmayado y que ahora estaba enyesada en el hospital. Michael se sintió culpable y se le olvidó hablarme del divorcio. Al día siguiente, Michael regresó a la casa de su amante con las manos vacías, sin mi firma en los papeles del divorcio. Ella lo abofeteó y yo saltaba de la alegría. Después de eso, me quité el yeso y fui al gimnasio. Me inventé la historia de la caída para ganar algo de tiempo. Mi plan era perder peso mientras Michael creía que yo estaba enferma. Entonces, después de que me pusiera en forma, Michael se daría cuenta de que no podía dejarme. Y todo volvería a ser como antes. Mi entrenador me dijo que no me excediera. Amanda, no estás en buena forma. No te exijas tanto. Estás recién empezando. Ese chico tan guapo no tenía idea del poco tiempo que yo tenía. Ese día, literalmente, me arrastré a casa. Estaba tan exhausta. De repente, Michael volvió antes de lo habitual, con bolsas llenas de comida. La amante de mi marido no estaba contenta. Y eso que mi plan aún no comenzaba. Esa noche, creí que Michael y yo podríamos revivir el pasado. Antes de dormir, le dije a mi marido que el yeso no era un impedimento. En caso de que quisiera hacer travesuras. Sin embargo, Michael no dijo nada. Amanda, se dio la vuelta y empezó a roncar. Mientras soñaba, decía mi nombre una y otra vez. Amanda, Amanda, déjame ir, Amanda. Fue una llamada de advertencia en relación con lo que sucedería a la mañana siguiente. Michael se despertó antes que yo. Empacó sus cosas y me dijo que no podía seguir viviendo con alguien a quien no amaba. Marta quiere que me mude con ella y cree que me estás manipulando. ¿Manipulando? ¿Cómo haría eso? Por supuesto que puedes ir. Solo te pido que me contestes en caso de una emergencia. Dije en caso de que me cayera por las escaleras de nuevo y me rompiera el cuello. No tengo a nadie más a quien llamar. Te he dedicado los últimos 10 años de mi vida. Yo conocía a Michael y estaba segura de que me diría que sí. Cabizbajo se acercó a su amante y le dijo que iba a visitarme dos veces por semana. A ella para nada le gustó. Su amante sacó la maleta de Michael del maletero y lo llamó débil antes de irse. Me di cuenta de que muy pronto todo volvería a ser como antes con mi marido. No me imaginaba que sería una victoria tan fácil. Tuve el tiempo suficiente para dar el golpe final. Para que Michael se quedara boquiabierto al verme. Después de todo, recibía muchísimos elogios de hombres todos los días. Y además mi entrenador me felicitaba constantemente. Mi plan funcionó. Michael estuvo a mi lado hasta que me recuperé por completo. Para celebrar la ocasión, preparé una cena muy especial y mostré todo mi esplendor. Sin embargo, Michael no lo valoró. De repente me di cuenta de que él siempre había sido así, tacaño con los cumplidos y la atención hacia mí. Quería que nuestra vida fuera como antes, pero eso ya no me satisfacía. Decidí dejar atrás el pasado y rodearme de gente que se preocupara por mí. Personas que no solo me vieran como un simple adorno. Y funcionó. Finalmente fui feliz después de darme cuenta de esto. El cambio es doloroso, pero nada es tan doloroso como quedarse atascado en un lugar al que no perteneces.